Hola, ¿cómo están amigos de Bolivia, Latinoamérica y el mundo? ¿Se han preguntado alguna vez si les gustaría trabajar en una compañía top del mercado internacional? Y el día de hoy les voy a presentar a la empresa con 30 años en el mercado y número 1 en Latinoamérica. Les presento al grupo GinoD, HND Internacional. En HND la mejor oportunidad espera por ti, porque nosotros somos la mejor empresa elegida dos años consecutivos en Brasil. Tenemos los mejores productos, muchos premios, la mejor causa social, tenemos el mejor plan de compensación, el plan de marketing y tenemos el mejor soporte, el sistema internacional de educación y nacional en cada país que estamos aperturando. Vamos a conocer a la mejor empresa, porque vencer es contagioso en HND, todos crecemos juntos. Cuando hablamos de un negocio, tenemos que hablar con números, porque los números no mienten. Entre el año 2012 y el año 2017 ha crecido más de 30.000%. Esto quiere decir que es una empresa muy sólida en el mercado latinoamericano. El grupo GinoD es una empresa familiar, de gran corazón. Ellos tuvieron la gran visión, brillante, hace 30 años de crear una empresa con la cual pudieran darles una mejor vida a sus hijos y a su familia y pudieran ayudar a muchas personas. La señora Adelaide Rodríguez es costurera y el señor Francisco Rodríguez, ex tornero mecánico, comenzaron a fabricar cremas en el garage de su casa. Y los que hacían los repartos son sus cuatro hijos, entre ellos, nuestro presidente actual del grupo GinoD, Sandro Rodríguez. Esta compañía empezó en 1988. Hasta el 2018 son 30 años. El grupo GinoD Internacional tiene premios como mejor empresa del año 2016-2017. Nuestro presidente Sandro Rodríguez fue denominado profesional del año en todo Brasil. Tenemos premios como la mejor franquicia en Brasil y tenemos premios a nuestros productos. En el 2015 fuimos premiados como la mejor esencia perfumística masculina con nuestro perfume francés Ampire. Y en el 2016 ganamos un premio mucho mayor, mejor esencia perfumística de Latinoamérica con nuestro perfume francés femenino Grace Minai. HND Internacional tiene una fábrica propia de 12.000 metros cuadrados, que es como si fueran dos veces un supermercado. Muy grande, toda la fabricación de los productos se hacen netamente en su fábrica, no se terceriza con ningunos. Tenemos el sistema de ventas por catálogo, ventas por internet y tenemos una fusión muy importante para el éxito de GinoD. Tenemos el sistema de franquicias. GinoD es la número uno en franquicias en Brasil, en Perú ya tenemos una franquicia, en Colombia tenemos también una franquicia y en todos los países que se abra van a ver muchas franquicias. Y la buena noticia es que usted también puede ser dueño de una franquicia. Como les comentaba HND Internacional, el grupo GinoD, en Brasil tiene 30 años, en Perú y en Colombia aproximadamente 7-6 meses. Se está abriendo los mercados de toda Latinoamérica y usted puede ser pionero en su país. Vamos a conocer a los mejores productos. En HND tenemos 7 segmentos que están en pleno crecimiento. Tenemos los segmentos de cosméticos, maquillaje, perfumería francesa, higiene personal, bienestar, suplementos deportivos y una línea infantil extraordinaria. Cosméticos son los productos que podemos usar en todo el cuerpo. Tenemos una crema especial para manos, guante de silicona que está por la parte superior del lado izquierdo. Tenemos la línea Jolie, tenemos una línea especial y exclusiva de HOT, que es una línea para parejas extraordinaria. Tenemos cremas corporales para mujeres muy buenas. Tenemos un producto reductor que está en el centro de nuestra pantalla, Corpse HND, que tiene 24 años en el mercado y es el producto más vendido en Brasil. Este producto se vende uno cada 7 segundos. Es increíble como se vende tanto en los países de Colombia y Perú también que ya está vendiéndose. En el siglo XXI, los hombres cada vez nos arreglamos más y queremos vernos mejor. En GinoD tenemos cosméticos especiales y exclusivos para machos, para hombres como tú y como yo. Nunca más vamos a tener que coger el champú de la mamá, de la hermana o de la enamorada. Tenemos desodorantes, cremas para afeitar, hidratantes para después de afeitar, tenemos gel fijador que es extraordinario, jabón, champú y todo lo que los hombres necesitamos para nuestro cuidado personal. Tenemos la línea Routine, una línea especial de cuidado para el rostro, cremas para el día, cremas para la noche y nuestro producto bandera Age Reverse, que en 5 minutos te reduce 15 años de edad. Yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes que están viendo el video quieren envejecer? Yo no, y seguramente que ustedes tampoco. Entonces acá tenemos la solución, Age Reverse. Tenemos el segmento de maquillaje, acá tenemos dos líneas, una línea brasileña y tenemos la línea italiana Dashle, muy importante con productos exclusivos de primera calidad y de élite para todas las mujeres que quieren verse radiantes y hermosas. Perfumería para hombres. Tenemos una línea exclusiva de perfumería francesa para todos los gustos, cítricos, amaderados, encuerados, para jóvenes, para adultos y para todos los gustos. Perfumería para mujeres. Tenemos perfumes para todos los gustos. Línea de perfumería exclusiva francesa con 23% de esencia pura. Tenemos tantos perfumes como tú quisieras tener en tu habitación o en tu departamento. La línea de higiene personal. Este es un producto muy importante en todas las familias del mundo. Todos los días nosotros usamos productos de higiene personal. Entonces acá hay un negocio muy importante. Tenemos una línea muy nutrida de productos de bienestar y suplementos deportivos. También tenemos la nueva línea de performance, una línea exclusiva para deportistas, vitaminas, glutaminas, energizantes, ganadores de masa muscular. La línea infantil es uno de nuestros últimos lanzamientos en Grupo GinoD. Y tenemos productos para todos los niños y niñas segmentados. Ahora vamos a conocer la mejor causa. En HND sabemos que cambiar el estilo de vida de personas es el primer paso para cambiar el mundo. Grupo GinoD tiene el Instituto FARC, que significa Francisco y Adelaida Rodríguez. Es como una casa hogar que tiene responsabilidad social, responsabilidad ambiental y responsabilidad económica. El Instituto FARC acoge a todos los niños pobres en Brasil de los lugares más alejados. Y a estos niños le dan habitación, le dan casa y lo ayudan de manera integral, salvando vidas y convirtiéndolos en grandes líderes. Vamos a conocer ahora el plan de marketing de HND, cómo ganar dinero y empezar tu camino al éxito. Empezar en cualquier negocio hay que hacer inversiones. Y las inversiones de un negocio tradicional son muy altas y requieren de tiempo, de dinero. Y adicional a eso hay que pagar empleados, local, agua y todos los servicios. En HND empezamos el negocio con nuestra membresía, que nos cuesta 252 bolivianos. Con eso nosotros tenemos acceso a nuestra plataforma en internet, nuestra franquicia en internet, con un código de usuario y una contraseña. Con esto ya pueden realizar compras con 40% de descuento. Cuando tú tienes tu kit de revendedor con tu oficina virtual, tu franquicia en internet y tus herramientas de trabajo, catálogo, flichet y muestras, entonces tú ya puedes comprar un paquete de productos para empezar tu negocio como empresario. Tenemos tres perfiles, consumidores, vendedores, empresarios. El combo ejecutivo cuesta 1016 bolivianos, te dan 200 puntos de compensación y 10% por toda tu organización. El combo plus, que es para vendedores, te dan 400 puntos y 15% por toda tu organización. Y el combo top, el combo inteligente, que es para empresarios, te da 1200 puntos y te da hasta un 30% de toda tu organización. En HND ganamos de 10 formas. Yo les voy a explicar dos o tres y la persona que les ha enviado este negocio, que les ha referido, les voy a explicar las demás. Si desean más información, me pueden escribir un mensaje al WhatsApp que les voy a dejar en la descripción del video o me pueden dejar un comentario y yo les voy a contestar directamente. Número 1. Venta directa. Tenemos 100% de ganancia. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros compramos el producto, en el ejemplo, a 100 bolivianos, nosotros lo vamos a vender a 200 bolivianos. ¿Cuánto hemos ganado? 100 bolivianos. ¿Cuánto hemos invertido? 100 bolivianos. Lo que tú inviertes es la misma cantidad que vas a ganar. O sea, vas a duplicar tu dinero. Número 2. Bono del equipo de ventas. Si a ti no te gusta vender, formas un equipo de revendedores y por todo tu equipo a ti te van a pagar 7%. Número 3. Bono de primer pedido. ¿Cuántas veces nosotros hemos recomendado productos, servicios y nunca nos han pagado? En GinoD, por recomendar, por hacer la publicidad de boca a boca, porque GinoD no utiliza televisión, no utiliza ningún medio escrito ni radio para hacer publicidad. La publicidad lo hacemos nosotros, suponiendo que tú recomiendas este negocio a tus amigos y tus amigos si quieren ganar poquito y lento, ingresarán con el combo ejecutivo o si quieren ser consumidores y tú estás ganando por ingresar tu amigo o tu amiga 58 bolivianos. Si ingresan con el combo plus, tú ganas 181 bolivianos. Y si ingresan con el combo top, tú vas a ganar 602 bolivianos. Esto es extraordinario. Ahora no solamente ganas por la persona que tú llevas, sino es que si tú llevaste a María y María llevó a Juan, a ti te siguen pagando 200 bolivianos, a María le pagan 602 bolivianos, en el tercer nivel te pagan 49 bolivianos, en el cuarto 49 hasta el séptimo nivel. Este es un bono increíble. Número 4. Bono binario. El bono binario es muy sencillo. Tienes un brazo derecho y un brazo izquierdo. Para el ejemplo, tenemos un brazo izquierdo con 15.000 puntos y un brazo derecho con 10.000 puntos. Los puntos son de lo que tú compras más las personas que has invitado que están comprando. Si ingresas con el combo ejecutivo, te pagan 10% con el plus 15 y con el top 30. En ese caso, el brazo más pequeño es el lado derecho, que tiene 10.000 puntos. Entonces, el 30% de 10.000 puntos es 6.390 bolivianos. Y esto no lo haces solamente tú, lo haces con todo el equipo. Número 5. Top Bono. Si tú ingresas con el top y llevas dos personas, con el top a ti te pagan 200 bolivianos. Y si tú a una de esas personas le ayudas a llevar sus dos top para que se convierta en máster, te siguen pagando 200 bolivianos más. Esto es un bono muy bueno para el crecimiento del equipo. Si no me has entendido nada hasta ahora, tranquilo, no te preocupes, porque ahora te tengo el resumen. Tú eres la persona top que está al lado izquierdo. Vas a llevar dos personas y por llevar dos personas con el combo top, a ti te paga la compañía 1.851 bolivianos, solamente por dos personas. Tú que estás viendo este video, ¿tienes dos amigos? Si no tienes, preocúpate, porque para llevar el cajón se necesitan cuatro. Número 6. Bono Unilevel. Este es el bono que es el corazón para muchos networkers. Sabemos que la jubilación en el mundo tradicional es muy miserable. Con este bono nosotros podemos jubilarnos en 1, 2, 3 y exagerando 4 años. Y nunca más de nuestras vidas trabajara. ¿Cómo así, Joseph? Muy sencillo. Suponiendo que tú no tienes amigos y que solamente conoces a cuatro personas. Cada una de ellas va a llevar cuatro personas. Esto es solamente un ejemplo. La mayor cantidad de personas lleva más de cuatro. En el segundo nivel, cuatro por cuatro, tendrías 16 personas. En el tercer nivel, tienes 64 personas. ¿Y tú cuántas personas has llevado? Solamente cuatro. En el noveno nivel, tenemos más de 260 mil personas. Y tú solamente has llevado cuatro personas. Entonces, con este bono, tú ganas entre el 10 y el 15%. Y cuando tú estés de viaje, cuando tú estés durmiendo, aún así, vas a seguir facturando. Y vas a poder cobrar tus ingresos residuales. Recordemos que hay dos maneras de generar ingresos. Los ingresos lineales, que son los que ganan los profesionales, todos los meses la misma cantidad. Y no pueden ganar más. Acá es ilimitado. De acá a un año, dos años, tres años, tú puedes estar facturando 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares, de acuerdo a lo que tú hayas construido. Por eso que es muy importante que tú, que estás viendo este video, seas pionero en tu país. Número 7. Bono de crecimiento. Pídele a la persona que te envió este video, te compartió, que te explique. Número 8. Bono de liderazgo. Número 9. Bono de participación. Esto es muy sencillo. Las empresas tradicionales solo te pagan utilidades una vez al año. Y no de, te paga utilidades todos los meses. Así es, todos los meses. No has escuchado mal. Acá tenemos el plan de carrera hacia la libertad. Empezamos con Master, que necesitas 2 mil puntos, y estás ganando 2 mil 850 bolivianos. Luego subimos a Plata, necesita 5 mil puntos. Estás ganando más de 2 mil 700 bolivianos. El siguiente rango es Oro, necesita 10 mil puntos. Está ganando 5 mil 960. Y luego vienen dos rangos nuevos en la compañía, Zafiro y Esmeralda. Son rangos que no tienen más de 3 meses, y que hay muchas personas que tienen este rango. Un Zafiro está ganando más de 8 mil, un Esmeralda más de 13 mil, y luego viene el rango más importante, y el que te comienza a dar un estilo de vida totalmente distinto. Tu meta debería ser Mínimo Diamante. Un Diamante está ganando más de 24 mil bolivianos. Luego viene Diamante Elite, Doble Diamante, Doble Diamante Elite, Triple Diamante, Diamante Imperial. Tenemos al primer Diamante Imperial de Perú, Luis Raúl Ninapaitán, que en 6 meses ha logrado este rango. Un Diamante Imperial gana más de 330 mil bolivianos. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a trabajar 6 meses, un año, dos años de su vida, para ganar esta cantidad? Tenemos los siguientes rangos, Imperial Elite, Imperial 2 estrellas, 3 estrellas, Lucas Batistoni es un joven que tiene 31 años, tiene el rango de Imperial 3 estrellas, y gana más de 900 mil bolivianos. El rango de Titán es el más alto de la compañía, tenemos un Titán que se llama Evandro Viana, pueden buscarlo ustedes por YouTube, y un Titán está ganando más de 1 millón 200 mil bolivianos. Si tenemos una persona tan joven, con 32 años, que ha llegado a este rango, entonces nosotros también podemos. A partir del rango Esmeralda y Diamante, vienen los viajes. Si a ti no te gusta viajar, te recomiendo que no te metas a Ginodé, porque Ginodé te obliga a viajar gratis y con todo pagado. Esta es la foto de los primeros peruanos y colombianos en el crucero 2018. El próximo crucero irán Esmeraldas y Diamantes. Si a ti te gusta viajar, entonces corre por tu rango, y nos vemos el próximo año en el crucero. Llegas al rango de Diamante Elite, y tienes un resort en el noroeste de Brasil, con todo pagado. Doble Diamante, un viaje a Cancún. Doble Diamante Elite, después de todos los viajes, te dan un carro de lujo, un BMW 0 kilómetros. Triple Diamante, un viaje a Disney, a conocer al ratón Mickey. Diamante Imperial, un tour por Europa, más una hermosa Run Rover 0 kilómetros, que es la camioneta que se ganó Luis Raúl Nina Paitán, primer peruano en llegar al rango de Imperial Diamante. Diamante Imperial Elite, un viaje de ensueño a Dubai, los Emiratos Árabes. Imperial Dos Estrellas, un viaje a Tahití, y una joya Tiffany, o un Rolex para hombres. Cuando llegues al rango de Imperial Tres Estrellas, te dan un super auto de lujo, y cuando llegas al rango de Titán, tienes dos opciones, escoger entre un Lamborghini o un Ferrari. ¿Cuál eliges tú? Si tú decides unirte a la familia HND, vamos a crecer juntos, y vamos a ayudarte a realizar tus sueños. Tenemos el soporte internacional de gigantes, con nuestro patrocinador Lucas Batistoni, tenemos la escuela de liderazgo internacional 7 Pro, que te va a ayudar a llegar a tus sueños, a tus metas, y tú puedes ser el próximo diamante. Para las mujeres, tenemos la Universidad Perlas Ginodé, donde les enseñan marketing, liderazgo, técnicas de ventas, y muchas estrategias, y empoderamiento femenino. Felicitaciones y un aplauso para todos ustedes, que han llegado hasta esta parte del video, muchas gracias por ver este video, si tú crees que esta es la oportunidad que estabas esperando, te esperamos en el equipo para juntos construir tus sueños. Muchas bendiciones para todos ustedes, y nos vemos en el próximo video.